Yo pienso volver a verte Un grito, mija Te di palabra de un castro de Cuba que amaba Que me supe tu nombre, supe que no esté jurado Aunque te extrañe Y hasta te me has enviado No sé ni dónde me encuentro Pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando Desde la sur de la tarde Desde la linda maranda Desde la linda maranda Dile por la tarde